hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego es el mío y bueno pues lo habíamos dejado en el vídeo anterior que río quiere viajar a hong kong en busca de land y ahora que ya tenemos el espejo del fénix y para vengar a nuestro padre y bueno pues ya hemos reunido el dinero para recoger para comprar el billete que al final pues vamos a ir en barco porque es más barato que en avión bastante más barato creo que la mitad y esta compañía de viajes es un poco incompetente bueno un poco no es de muy de fiar y le hemos dado el dinero a la señorita y tenemos que volver dentro de cuatro horas así que pues vamos a ver si mientras esperamos la verdad que en el juego se puede esperar creo recordar vamos a ver si veo el reloj no hace falta hacer nada vamos a ver creo que no que no se puede no 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 se puede adelantar el tiempo yo pensé que se podía bueno pues entonces haré una pequeña pausa y cuando haya pasado sean pues ahora mismo son como las dos o cuando sea las seis volveremos a ver qué nos cuenta que hasta qué hora abre importante verlo bueno pues tendremos que venir si acaso no está hasta las ocho no hay problema podemos venir a las seis bueno pues el problema también que veo es que como río no ahora no puede bueno sí creo que podemos gastar dinero porque podemos gastar dinero porque en teoría ya está confiado en que tenemos el billete sacado no vamos a ponerlo a prueba y vendremos aquí a sacar alguna alguna figurita porque en el vídeo anterior no 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 quería comprar ninguna porque necesitaba comprar él el billete bueno ahora sí ya ha vuelto el vicio una vez el billete sacado pues ya le da igual si tiene o no tiene dinero para el viaje ya robaremos o lo que sea no vamos a gastar el dinero en juguetitos inútiles vaya mierda si se llama muñeco de nieve si se llama muñeco de nieve vamos a que haré uno más y haré la pausa ya vale mis favoritos son los de sega y los de sonic o sea los de este los que dan en esta máquina y la otra del sonic la de los virtua fighter no me molan tanto vaya otra mierda encima lo tengo repetido bueno pues ahora volveré cuando se hagan las seis estoy aquí de vuelta bueno se me ha pasado el tiempo volando aquí en los recreativos he jugado un par de partiditas al al space harrier que me ha ido bastante bien y al alano no también pero bueno curiosamente he puesto el primer puesto en el ranking de del súper anon y eso que sólo me he llegado al tercer nivel o por ahí bueno venga vamos a darnos prisa que nos cierran y mucho nos tememos lo que va a pasar en la agencia de viajes que si te he visto no me acuerdo con la niñata esa yo si hubiera sido río le digo oye o me das el billete o me das el dinero pero no me voy con las manos vacías vamos a ver qué pasa yo creo que las cuatro horas ya han pasado hombre ahora está este ojo qué tío más feo mi hong kong ticket ya he pagado pagado la mujer que... mujer? no 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 woman ¿qué? ¿qué tipo de escala es esto? nos la que está bien no tenemos río de acuicaciones así mejor aprender algunos manneros hey tú le gusta mirar la boca no ha habido cuti he tenido suficiente de esto ya he pagado el dinero ah compreendolo me permito por hacerlo le gusta o si Hay que esperar más tiempo Vamos Qué fuerte Bueno, pues nos toca esperar más No sé si será demasiado pronto Para ir a dormir Bueno, ahora se hace de noche Yo creo que a partir de esta hora Ya podemos ir a dormir Creo que voy a pausar Porque total, de aquí En caso de que ocurra algo De aquí a mañana, pues volver a grabar Pero si no, pues Esperaré Pausaré hasta que se haga de día Está teniendo un sueño río Mientras duerme Esta chica creo que aparecerá en la segunda parte Ya no me acuerdo Creo que sí En el tercero sale En la tercera parte sale Bueno, yo el juego es jugarse muy E2 Pero ya ni me acuerdo Hace tantos años Y lo he jugado más de una vez Tiene delito que no me acuerde Pero yo diría que sí Que la segunda parte creo que aparece Si no recuerdo mal Ha sido un sueño Un poco relevante Yo creo que no voy a pausar Ya vamos a seguir grabando Desde aquí Iremos a la agencia A ver qué ocurre Bueno, he estado Para... Ojo Llama a alguien Supongo que es de la agencia Hostia Ya no me fiaría mucho, eh Río Otra vez a esperar Madre mía Nada, quería decir Una vez vista ya esta secuencia Que he estado viendo un poco Mis pertenencias Para hacer tiempo Porque he vuelto a casa Y no podía dormir Porque era demasiado pronto Bueno, tenemos que ir a... Imagino que mediodía son las 12, ¿no? Dentro de poco 10, 11, 12 Tampoco habrá que esperar mucho Y nada, pues... Ya simplemente he estado viendo Las técnicas de lucha Si os fijáis Aquí Nos sale todos los movimientos Como se hacen Algo habitual en los juegos de lucha Y hay una barra Que a lo mejor No se ve muy clara Que es de color clarito En cada uno de los golpes Y según lo alta que sea Es la cantidad de veces Que he practicado ese golpe, ¿no? En teoría Yo hay muchos de estos golpes Que no los he hecho nunca Lo que pasa es que Por las noches duermo Cuando... O sea, por la noche Practico todas las técnicas Por igual Y por eso Las que nunca he usado También las he practicado, ¿no? Pero Que yo haya usado en combate Imagino que son las que tiene La barra más alta Por ejemplo esta Probablemente la habré usado En combate Yo no me acuerdo Pero bueno Y hay una que me gusta mucho Que me gustaría usar Que es este barrido Es adelante Dos veces atrás Y el botón A que es de patada ¿No? Es un barrido Bastante interesante ¿No? Tiene bastantes golpes Más los que vamos aprendiendo Durante el juego ¿No? Bueno Pues nada Venga, vamos Y bueno Aparte también La colección de juguetes Ha crecido Porque de vez en cuando Grabando sin grabar Voy comprando alguno Y este me gusta El Restart Famoso juego de Mega Drive Un plataformas genial Uno Probablemente el plataformas Que más me gusta de Mega Drive Probablemente es mi favorito Más que el Sonic Porque yo nunca he sido muy de Muy fan del Sonic La verdad No es que no me guste Pero prefiero el Restart Es más divertido Y también muy bonito Para el que no lo conozca Que yo creo que habrá pocos Hombre, depende ¿No? Si no has vivido aquella Si no has tenido la consola Yo no la tuve De todas maneras Es un juego que lo he conocido En emulación El Restart Bueno, también a lo mejor De las revistas y tal Pues en aquella época De vivir algo Pero si no lo juegan No tienes ni idea De lo que es ¿No? Y es un juegazo La verdad El Restart Curiosamente Es uno de los juegos Peor aprovechados De Sega Hasta donde yo sé Creo que no ha salido nada Ningún remake Ninguna secuela Ni siquiera hoy en día Y es una lástima ¿No? Porque a mí me parece Un juego brillante Es muy bueno La verdad Súper divertido Y mira que yo No he jugado Muchos juegos de Mega Drive A fondo Y ese es uno de ellos Uno de los No me lo llegué a pasar Porque Creo que se complica Bastante Pero me llegué Bastante lejos Al Restart Y es largo 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 Creo que va Si no recuerdo mal Iba con Passwords Pero muy de vez en cuando Bueno a ver Que ya me he perdido Tenemos que ir a mediodía Aquí Es pronto Bueno pues Si acaso Voy a grabar Vamos a coger un par de figuritas Y voy a grabar Alguna partidita Para los recreativos Aunque ya no haré muchas más Desde luego Porque es un poco repetitivo Para el gameplay Ojo mira Me ha vuelto a tocar la de Restart Que casualidad Lo mismo es otra No es the same one La semilla está aleatoria Se ve que no es muy Si toca uno Fijaros hay carteles de Navidad No me había dado cuenta Merry Christmas Y a la última Bueno esta ya la tengo mil veces Ya se acabó No deberíamos gastar mucho dinero Porque luego hay que Ganar más Pero bueno Jugaré una sola partidita Al Angong Y ya Pausaré O bueno Todavía no han abierto Así que Abren a las 10 Están a punto de abrir Voy a pausar Y et voilà Se abren los recreativos Para mi Ah bueno Espérate Que no importaba Ya Ya Hemos llegado Ya la hora Cuidado Cuti Desgraciado Desgraciado Pues poca cosa La verdad Fight Come on Hostia Madre mía Madre mía Me está reventando Aquí tiene mucha fuerza Me parece a mí Que no lo podemos Derrotar Madre mía Me ha ganado También También No es inevitable Me parece a mí Que era imposible Genial Las cosas Las cosas Se ponen Complicadas Nos quedamos Sin billate De avión De barco Vaya paliza Del 15 Y queremos ganar Y queremos ganar Y este gol Nos da pa'l pelo Estamos apañados No te quedan a río Otro día Ha tenido que descansar Río Ir a la compañía De viajes a Asia Bueno ya Para hacer el ridículo Para que se rían de mí ¿No? Iremos Entonces Nos creíamos Los más fuertes Del pueblo Pero nos han dado Una buena paliza Thank you Ines It's raining Qué detallazo Esto Es increíble Para la época La meteorología Dinámica Que va cambiando Lo mismo Llueve Luego Se para Bueno pues Habrá que Buscar dinero De nuevo Claro Lo sé Porque también He jugado Y lo sé Vamos Pero Este es Una Kitainu El perro Ese Creo Famoso Perro De la película De siempre A tu lado Hachiko Excuse me No vamos A dejar Ya de partiditas En los recreativos Y vamos A ver Qué pasa No hay nadie Despierto Poca gente Bien Aquí no Era más Para allá Cómo Tienen Los tomates Niño Ay Qué rico Closed Puede que sea Temprano No hay cutie Espérate Aquí hay cutie Vamos Que esquiva Le he dado Venga ya No me trollees Puto troleo Ahora sí Hey you Yeah Oh yeah Jumping Jumping Flash Te pillé Tomo ya Vale Bueno Tenemos que cambiar De disco Ahora volveré No hay No me importa. Un empleado se acabó con el dinero. Por favor no me asusten. Tengo una esposa y niños. Es tu problema. No tengo el ticket que pagué. Aquí, tomé este ticket a los filipinos. No necesito esto. Estoy planeando a pasar la ciudad hoy. Vete, estoy rompido, despejado. No puedo conseguir ningún ticket en cualquier lugar. No te quede de mentir. ¿Quién es ese cabello? No sé por qué, pero creo que está conectado con los Mad Angels. Mad Angels? ¿Dónde están? No puedo decir. Ellos me matan. ¡Dale! El árbol... ¿Quién es su cabello? No sé, pero están extorsionados de los trabajadores de árbol. Si trabajaste allí, te encontrarías. ¿Por qué? Porque siempre harás los nuevos chicos. Lo que no me acordaba para nada es que la razón por la que tenemos que trabajar es para encontrar a los Mad Angels. Yo creía que era para ganar dinero. Pero supongo que también mataremos dos pájaros de un tiro, a lo mejor. Puede ser. Haría los Mad Angels y trabajo en el puerto. Debo buscar un trabajo. Vale. Esta parte del juego me encanta. Bueno, por cierto, ya hemos empezado el tercer disco. Así que estamos probablemente en el último tercio. ¡Ojo! Ok, Nozomi. Yo, pero ¿qué si algo te ocurra? No te preocupes. Prometíme que te cuidaré. Sí, te lo prometo. Bueno. Pues en teoría, si todos los discos tienen la misma duración del juego, entramos en el último tercio. Pero yo calculo que todavía queda bastante más, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque no necesariamente todos los discos deben seguir la misma duración. ¿Vale? No necesariamente. Bueno, justo a tiempo. Cogemos el bus. Y tendremos que ir a hablar con el capataz. Para que nos contrate. No sé si se me pasa algo por alto. Bueno, pues aquí en el puerto, en un primer momento, vinimos a buscar al maestro Chen y ahora a trabajar. Bueno, creo que podríamos ya, de hecho, preguntarle a este hombre de aquí. A ver qué nos puede decir. Sí, me parece que sé dónde están. Bueno, he dicho que sí, pero puede que es cerca de la tienda, ¿no? Aquí, no es las oficinas aquí. A lo mejor no me dejan entrar si no me dicen exactamente dónde es, pero bueno. No, esto es una cafetería. Por cierto, aquí nunca ha venido, ¿no? Vamos a entrar a la cafetería por primera vez, si me dejan, claro. Creo que nunca ha venido. Que yo recuerde. Entramos en la tienda, pero en la cafetería, ¿no? Bueno, tampoco es que sea muy interesante, ¿no? Es más bien un restaurante... Para que coman los empleados. Vale, o sea, no. Es increíble la cantidad de líneas de diálogo que tiene el juego según en el momento de la historia en la que nos encontremos, ¿eh? Por ejemplo, esta persona nos responde ahora mismo si nos puede dar trabajo, ¿no? Que no es solo texto, sino que además son voces. Este juego fue bastante ambicioso cuando salió y de hecho lo sigue siendo, ¿eh? En algunos aspectos. Vamos a ver, hablaremos con este hombre. Ok. ¿Están todos ocupados? ¿Nadie quiere hablar conmigo? Quiero tener un trabajo en el harbour. ¿Quién debería hablar con? ¿Para un trabajo, eh? El supervisor dice que no necesitamos a nadie. ¿Para algo más, ¿verdad? ¿Vale? A ver. Tengo alguna pista que no me he dado cuenta. Ninguna, ¿no? A ver. Voy a hablar a alguien que trabaje en el tema de las mercancías, porque de seguridad sé de antemano que ahí no vamos a trabajar. Bueno, este no es, pero... Este hombre me suena. Creo que luego pasará algo con él. Es solo que no creo que no he visto a ti alrededor de antes. De acuerdo. He venido de Dubwita. Lo veo. Es un gran harbour, ¿no? Ok, men. A ver, este hombre a lo mejor nos puede ayudar. Es un guiri, ¿no? Este no tiene pinta de empleado. Tiene los dientes de oro, tío. Juraría que tiene los dientes dorados. Vamos a hablar con este, a ver. Qué impertinente el tío este, ¿no? ¿Con quién narices tenemos que hablar? Oficina de comercio. Bueno, esta es justo... Esta puede que sea, ¿eh? Tenemos que venir aquí, ¿eh? Me parece que es aquí. De milagro la he encontrado, pero bueno, mejor. Nos ahorramos tener que hablar más con la gente. A ver, aquí hay una señorita. Una jukebox. ¿Y esto qué es? Ah, para cocinar. ¡Hello! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué narices? Seguro que tengo que volver aquí, ¿te apuestas algo? Ahora dice que no y luego tendrá trabajo. No sé, macho. Hostia, qué guapo el barco, ¿no? Ahora vamos a hablar con este pescador, aunque no creo que sea la persona más adecuada. Ya lo he hecho. ¡Una bomba nuclear! Guarda ya de seguridad. No veo ninguno en la zona. Bueno, ahora que es la hora de la comida, a lo mejor para la gente, voy a ignorar lo que me ha dicho ese pescador. Vamos a preguntar al que sea. ¿Dónde narices tenemos que ir, macho? No tenemos ni una puñetera pista. Ah, esta la conoce. Ya lo estoy haciendo. Nada, pues tendremos que preguntar a los vigilantes. A ver este. Quizás deberíamos preguntar a uno que no estuviera de patrulla. Estuviese en una posición fija. A ver este, por ejemplo. Si no haces nada. Madre mía. Qué imbécil. Bueno, iremos a preguntar a estos que están aquí comiendo. Vaya borde. No, vale. Este hombre, a ver si me habla. Madre mía. Pobre, está hecho polvo. Nos vamos a tener que encontrar por nosotros mismos. Este, ni me molesto en hablarle. A ver este hombre. Pero, no, dame trabajo. Y eso que creo que con este tendremos que venir a hablar luego. Me temo. No sé, tío. Algo se me ha pasado por alto. Bueno, voy a pausar. Y ahora volveré. Bien. Nos teníamos enfrente de nuestras narices. Este hombre por fin nos ha dado una pista. Claro, tenía que ser una persona en concreto. Pero tampoco, no. En fin. Vamos al almacén 18. Aquí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Puedo ayudarte? Quiero conseguir un trabajo en el harbour. ¿Un trabajo? Me siento, pero tenemos más de suficiente trabajos ahora mismo. No sé. ¿Y qué tenemos que ir en buscar? ¿Y qué tenemos que ir en buscar de ese otro posible trabajador? No sé en qué me puede ayudar. No tengo ningún mapa. A ver, aquí hay uno. Ahora mismo estoy en el 18 y el 12 estaría siguiendo el puerto. A mano derecha. Calculo que está por aquí el 12. Sí, de hecho en el suelo también nos lo marcan. A ver si podemos averiguar algo. De este chaval joven. El 12 tiene que estar por aquí, ¿no? Ahí lo veo al fondo, vale. Vamos a ver si me dejan entrar. Aquí no hay nadie. A lo mejor, obviamente, a lo mejor está por fuera. No tiene por qué estar aquí dentro. Pero bueno, ya que estamos, miraremos a ver. Por aquí no puedo salir tampoco. Nada, pues qué bien. Nada, supongo que estará por las afueras. Estará por aquí por las cercanías. Y si no, por nada. Va a seguir buscando. A ver, aquí hay un chaval. No, este no es. No parece tan joven. A ver, este hombre. Ahora sí, ha entrado. Tenemos que ir detrás de él. Puede que sea él y si no, a lo mejor, pues también nos ayuda, aunque no sea el chaval joven. Ah, tiene pinta. No, eh. No, no, joder. Además, nos ha dicho que tiene pinta de barrio bajero. Así que no habría que... Ese no lo es. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo. Ah, este, claro. Cómo no. Ahora somos amigos, ¿no? Después de la paliza que le metí. I'm your man. I know everything about this tier harbor. Whatever it is, just ask. I want a job here. What should I do? So, want to be a sailor, hey? That's cool, man. Personalmente, it ain't for me. I get seasick. Enough. Oh, wait, hold up. I'll be man. I just happen to know a number of foremen in charge of cargo. Really? Hey, anything for you, bro? Can you ask? Oh, well, mmm. Okay, meet me at noon tomorrow, in front of the big blue door of warehouse number one. Twelve noon, warehouse number one, in front of the big blue door. Bueno. Right on, bro. See ya. Nada, nos toca de nuevo esperar. Goro, el de Mortal Kombat. Le faltan brazos, pero... Mañana a las 12. En el almacén número uno. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejar el episodio, ya que, pues, ahora lo que tendríamos que hacer es esperar hasta mañana. Y ya sea caso, pues, en el próximo episodio ya retomaremos, si no sucede nada nuevo, pues, mañana en el juego, claro. Así que, bueno, pues, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y suscríbete a mi canal, por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Shenmue. Hasta luego y... ¡Suscríbete al canal!